Vídeo de instalación de la estación meteorológica Atmos 41 Monitorización de las variables ambientales Para instalar la estación Atmos 41 hay que tener en cuenta lo siguiente Registrar en el cuaderno de campo la localización y colocación exacta de la estación Atmos 41 La estación Atmos 41 tiene que quedar instalada a una altura de 2 metros respecto al suelo En el caso de que se instale sobre el dosel vegetal en un edificio o valla Hay que tenerlo en cuenta para el análisis posterior de los datos Intentar que no haya elementos físicos alrededor de la estación Atmos 41 Como paredes y árboles que puedan afectar a las medidas El mástil se deberá clavar y fijar en el suelo para que la estación no tambalee con el viento Se puede cimentar la base o colocar un trípode Se recomienda que el mástil tenga un diámetro mínimo de 5 a 5 centímetros y medio Comprobar que la Atmos 41 queda bien orientada y completamente horizontal Instalar las protecciones antipájaros para evitar la obturación del pluviómetro Para que una estación Atmos 41 quede bien instalada hay que validar Su orientación y nivelación Altura de la instalación de 2 metros respecto al suelo Y la colocación de las protecciones antipájaros Para instalar la estación Atmos 41 vamos a necesitar La misma estación Atmos 41 Un mástil de 5 a 5 centímetros y medio de diámetro Un nivel Bridas Una llave inglesa Una escalera Y alicates Clavar y fijar el mástil en el suelo para que no tambalee con el viento Colocar la estación Atmos 41 a la parte superior del mástil Asegurando que esté a 2 metros de altura Fijar con bridas el cable de la estación Atmos 41 Y comprobar la nivelación del mástil Orientar correctamente la estación Atmos 41 La marca de una N del lateral de la estación debe estar orientada al norte Fijar la abrazadera que sujeta la estación Atmos 41 En el mástil con la llave inglesa La estación Atmos 41 se puede abrir para limpiar su interior Para su mantenimiento o si se producen fenómenos como lluvia con barro Colocar las protecciones antipájaros con los alicates Conectar la estación Atmos 41 al Datalogger ZL6 Para saber cómo hacerlo podéis ver el vídeo de instalación del Datalogger ZL6 Para terminar hay que recordar No instalar la estación Atmos 41 cerca de paredes, árboles ni barreras físicas El mástil de la estación Atmos 41 debe quedar anclado al suelo para que no tambalee con el viento La orientación debe ser la correcta y quedar completamente nivelada La orientación debe ser la correcta y quedarían al suelo para que no tambalee con el viento A la orientación debe ser la correcta y quedarían al suelo para que no tambalee con el viento